... Regresamos al Palacio de Carlos V para hablar con el barítono Carlos Álvarez que ofrecerá una gala lírica junto con María José Moreno y la Filarmónica de Málaga. ¿Qué significa para Carlos Álvarez debutar en este escenario del Palacio de Carlos V? Después de muchos años de carrera, venir por primera vez al festival, no siendo algo tan especial como hace tres años en la inauguración del festival durante la pandemia, es muy emocionante porque significa hacer algo que normalmente no se hace, que es debutar cuando ya se es mayor, cantar en un marco como es el Palacio de Carlos V y además rodeado de muchas circunstancias que son muy propicias. Colegas malagueños, granadinos, la orquesta filarmónica, vamos a pasarlo bien. El ambiente del festival aquí es propicio para que todas las cosas salgan bien. Y tengo entendido que de joven venías aquí, ¿no, Carlos, a ver las grandes voces que pasaban por este Palacio de Carlos V? Sí, el festival de Granada se convertía en un referente para los estudiantes de Málaga y bueno, alguna escapada hicimos, por supuesto. ¿Y qué voces? ¿Jetze Norman, quizá? ¿Alguna de esas voces que pasaron por aquí tan célebres? No tuve la oportunidad de oír conciertos vocales, eran fundamentalmente conciertos sinfónicos y bueno, aquello era poder disfrutar en directo de situaciones que normalmente en mi ciudad no se daban. ¿Y qué nos puedes contar del programa de esta gala lírica que tendrá ópera, que tendrá zarzuela? Pues muy interesante. La primera parte será Mozart y Donizetti, cosas que María José y yo hemos hecho encima del escenario y la segunda parte es un homenaje al repertorio español. Un festival como el de Granada también necesita ser reivindicativo con el repertorio español y así lo vamos a hacer. Obras de Alonso, Moreno Torrova, Luna, un número de obras de zarzuela que son un reflejo de las cosas que tanto María José como yo hemos hecho en el escenario también. Y volviendo a Mozart, ¿es Mozart el compositor más saludable para la voz? Bueno, hay un dicho que es el siguiente. ¿Qué fácil es Mozart para los alumnos y qué difícil es para los profesionales? Mozart realmente es la desnudez, es la música perfecta y entonces hay que hacerlo moderadamente bien. Y una última pregunta. Sabemos que Carlos Álvarez no tiene redes sociales, todavía se resiste a eso. ¿Cómo se puede vivir actualmente en el mundo de la ópera, Carlos, sin redes sociales? Tengo una sorpresa para ti, Lorena. ¿Ah, sí? Sí, el hecho de formar parte del sindicato de artistas líricos de nuestro país me obliga a tener una forma de comunicación mucho más directa. Y como yo entiendo las redes sociales como herramientas de trabajo, eso y el mundo de la solidaridad me han hecho meterme ya de lleno en las redes sociales. Y desde enero de 2023 ya pertenezco al mundo reticular, que es como yo lo llamo. Estupendo. Y una última pregunta. Por favor. ¿Qué tiene el Festival de Granada que no tiene otros festivales? ¿Y cómo animarías a los melómanos viajeros a que se decidan por venir aquí, a este sitio tan particular y tan especial? Hay dos situaciones fundamentales. El hecho de que el festival es capaz de reunir a lo mejor del mundo de la música cultivada y que se dé en un lugar como Granada, que es mágico, que presenta sitios que son irrepetibles y que permiten además crear acústicas que son idóneas para poder hacer este tipo de música. Así que Granada, festival, el inicio del verano, elemento fundamental y único. Estupendo. Estamos deseando verte esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.